Buenos días a todos y todas, bueno, medio días a todos y todas. Quiero agradecer la invitación, pero además de la invitación, quiero agradecer a este esfuerzo de sostener este encuentro de discusión y de poner puntos en común y actualizar nuestra agenda, sabemos que se puede llevar un enorme esfuerzo, así que quiero agradecer la posibilidad de encontrarnos y tener estos distintos espacios. También, no voy a extenderme, pero suscribo la caracterización que tanto Daniel, Claude y Patricia hicieron de este tiempo difícil, complejo, sordido, agregaría yo, que nos toca vivir de estos días en particular, de los difíciles condiciones que estamos y al momento como ver que la sociedad se vuelve más inviadosa, sin darle eso a un carácter religioso, pero, como decía, hay una insensibilidad creciente que nos hace pensar en lo mucho que hay que trabajar y vencer en nuestra cultura en el sentido más amplio. La verdad que yo voy a valorar muy bien con la introducción que ellos hicieron, porque yo quisiera posicionarme hoy en relación a cómo en la última década de la escuela secundaria ha tenido una cantidad significativa de transformaciones y como vemos allí también el surgimiento de una nueva condición juvenil con una mayor diversificación de trayectorias geográficas y también un aspecto de el reconocimiento de la productividad y la autonomía de los estudiantes. Sobre eso quisiera trabajar, sobre todo sobre ese vínculo que se da, yo voy a recordar aquí sobre todo el vínculo entre adultos y jóvenes en la escuela, pero también podríamos decir muchas cosas sobre los vínculos intergeneracionales, no me voy a ocupar de eso hoy, pero quisiera también pensar cómo la forma en que los y las jóvenes transitan la escuela y los mozos que se vinculan con las instituciones producen experiencias desiguales, comprobables tanto el joven con distintas biografías en una misma escuela, como por estudiantes de seguida de biografía que asisten a distintas instituciones. Quisiera entonces pensar en algunos hallazgos que hemos estado haciendo en la investigación en escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, porque me van a detallar ahora para que no se le vayan a explicar por eso, pero les cuento sobre la investigación en otro momento si hace falta. Para hablar de relaciones entre artículos intergeneracionales, partiendo allí de ver cómo pueden existir y hay aquí percepciones opuestas acerca de lo que se considera como un saber digno de ser transmitido, los distintos usos y las valoraciones de la tecnología, por ejemplo, pero no solamente, y también las sensaciones visibles acerca de la justicia en las reglas escolares. La pregunta en torno de qué es lo justo, qué se considera justo, en qué medida hay una tensión allí política, hay un dilema en esa serie de sesiones y en la percepción de lo justo sobre el justo, dice mucho sobre el trabajo escolar. En un momento en el que, por un lado, tenemos que salir a discutir las cuestiones más estructurales de los sistemas educativos, que tienen problemas hace mucho tiempo, pero que ahora están siendo encarados, además, de una manera que este tema que nos lleva a contarle una mayor injusticia, por decirlo rápidamente, y también seguir trabajando dentro de las escuelas en aquellos avances, obtener aquellos avances que se habían producido, y también seguir trabajando todo lo que aún está pendiente. Esa preocupación sobre la circulación de la idea de la justicia y el ínculo que establece entre las generaciones quisiera hacer esta presentación. En cada institución educativa podemos decir que existe un conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas, más o menos ampliamente por sus miembros, que expresan a través de conocimiento de las orientaciones, los niveles de confianza, los grados de tolerancia, de posicionamiento, de diferencia, el lenguaje, los símbolos, las normas. Las instituciones escolares, al igual que otros amplios espacios, producen una trama política, es decir, un conjunto de relaciones establecidas en las cuales las personas interactúan, ponen en juego sus mitos, sus posibilidades de crear, sus limitaciones, sus valores, sus capacidades inclusivas y persuasivas. Yo empiezo a pensar cuando veía las tomas de las escuelas en este último conflicto, aunque también en otros, esos estudiantes saliendo a discutir los eugenismos, saliendo a discutir los espejitos de colores, cuándo quedan se iban a tener pizarrones cárceles, y que eso valía la pena que se adentrara en un proyecto que desarmaba completamente una escuela democrática. Los pibes se han ido a contestar con argumentos sólidos, bancándose todas las naciones y demás, así que no pensar también cuán bien se trabajó la escuela, cuánto han tencido los chicos efectivamente acompañando con esas escuelas. También hay que pensar en la necesidad de prestar atención a diversas situaciones de interacción, quién define la misma, cuáles son los roles que se espera que cada uno desempeñe en ello, la disimil importancia otorgada en cada escuela a la reciprocidad, al tratamiento de los conflictos, así como a la disposición de los lugares físicos, incluso para el encuentro de la sociabilidad, etc., configura una actividad institucional diferente para las experiencias de los eran jóvenes de lo político, su capacidad de plantear transformaciones en lo que se considera injusto y aportar también a modificar prácticas consolidadas. Aún en este tipo de situaciones en el que se avanza significativamente a pensar las formas de derechos de los y las jóvenes que se expresan en la escuela, innovaciones parecen existir cierta desconfianza en la capacidad de los estudiantes de participar en el proceso de comprensión, por ejemplo, de los acuerdos de convivencia, a la vez que ser una forma de promoverlos por parte de la institución donde se impone como una tarea escolar más, perdiendose a veces de vista la oportunidad de generar espacios compartidos, de reflexión acerca de las reglas que debe organizar el proceso escolar. Sin embargo, en el modo en que suele plantearse a veces esa construcción normativa en la reglamentación, supone que los acuerdos de convivencia se presentan como pactos racionales entre individuos libres y autónomos que eligen cómo conformar el orden escolar. Existe una combinación entre la persistencia de formas tradicionales de regulación, la centralización de la confección, de acuerdos por parte de los adultos, pero también de los intentos por generar espacios intergeneracionales de discusión. Tomaría el plato de una docente de una de las escuelas que transmite esa ambigüedad de la confianza en la autonomía de los estudiantes y la persistencia de la regulación. Por ejemplo, en modos relativos se puede presentarse, como verse, como lucir o como vestir de la escuela. Nos dice así. En cuanto a los chicos, por ejemplo, una de las cosas que nos ordenan, que es la cuestión del aspecto, que todavía se sanciona, y es el tema del régimen de asistencias. Y realmente, sancionas respecto a la consulta, no hay otra cosa. No hay más afectaciones, o sea, que me parece bien, apilarse, yo no tenía ningún sentido. Y también el consejo de habla y el consejo de profesores, que me parece que como idea son buenos. Tenemos un acuerdo de convivencia un poco desactualizado, al que yo le hice un par de actualizaciones y se lo entrega a la directora. Pero hay una cosa muy graciosa aquí, que también se sostiene en el tiempo, y es que cuando llegan a buscar el verano, con la vestimenta, que no se puede venir en musculosa, el primer haces y empiezan a pasar situaciones muy sólidas. Por ejemplo, los profesores de Antaña piden que vengan a buscar a un alumno porque tiene por ahí una remera que no les parece adecuado para estar en la escuela. Entonces, ¿cómo hago yo? Para llamar a una casa, para pedir que vengan a buscar a una chica o a un chico porque la remera que tiene no es adecuada. ¿Por qué argumento enfrentó eso? ¿En qué sentido pienso sobre la convivencia a partir de eso? En cuanto a las sanciones, según las entrevistas de los estudiantes, los mecanismos de aplicación como consecuencia de una falta no están claros, frecuentemente, y se vislumbra como cierto estilo laissez-faire que conlleva el riesgo de decisiones arbitrares y discrecionales por parte de adultos de la escuela. Si bien los estudiantes hacen hincapié en las regulaciones sobre la forma de vestir, la misma pareciera ocurrir de manera explícita más como un llamado continuo de atención que plasmado en una sensación, perdón, en una sensación particular. De los 140 estudiantes encuestados, el 69% nos marca que no habían sancionado en la escuela, personalmente. El 30% fue sancionado por jatearse o por pelearse con algún compañero, que son las faltas más cometidas. Y por su parte, tanto las primarias, las afrontaciones y los recibimientos escritos son sanciones más recibidas. Muchas normas parecieran negociarse entre las sanciones cotidianas que posibilitan el mantenimiento de cierto orden escolar, pero que también debujan el sentido de la ley y la posibilidad de la construcción colectiva. En la investigación de Pablo Dileo sobre las formas de subjetivación de los y las jóvenes en relación a las instituciones educativas que abarcó las instituciones públicas desde Ciudad de Buenos Aires, planteó que los agentes escolares identificados por los estudiantes como dignos de confianza son aquellos que no se limitan a sus valores institucionales, sino que manifiestan disposición, que nosotros esto parecía también lo que Pati se nos contaba, que a veces uno le escucha al vínculo intersubjetivo y habita situaciones de interacción relativamente abiertas, donde ambas partes pueden operar elecciones selectivas que originan y fluye se acumular. Y por ello se forma una confianza. Asimismo destaca a la confianza como una inversión religiosa, la confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro, dice el rasgo de Moune, una apuesta al futuro, no una deriva del pasado del individuo o compromiso mutuo, en el que están involucradas ambas partes en una secuencia rica, primero el confiador y luego el depositario. También la cuenta que las relaciones de confianza se presentan en los relatos de las y los jóvenes como procesos de constante negociación, donde hay frecuentes impugnaciones por situaciones de injusticia, tensionado por la búsqueda de reconocimiento como sujetos plenos en lugar de formas prepolíticas de intercesión de poder. Tanto en el que regula como en quienes son sujetos de regulación, se estructura un campo de posibles en el espacio escolar. La información recabalada y la información está cuenta de una actualización de regulaciones clásicas vinculadas con otras nuevas, por ejemplo, las regulaciones de las marcas tradicionales como la apariencia y la mutualidad que persisten. También hay otras versiones vinculadas a plagiar un trabajo que se hace o que se saca de otro lado, etc. Por otro lado, las relaciones entre los estudiantes y los docentes están mediadas por objetivos inanimados, como cómo se regulan con la presencia, qué usos y qué funciones se imaginan en torno a sus aparatos, cómo alteran las interacciones entre los jóvenes y entre estos y los docentes. De acuerdo a lo que hacen los jóvenes con las tecnologías, hace de la cultura popular y qué hacen de la cultura popular es uno de los principales campos de batalla de lo que se van a los adolescentes para reclamar autonomía respecto de las generaciones adultas. Mientras muchos adultos piensan a internet o a las redes sociales como socialmente aislantes para muchos jóvenes, existen una red de apoyo alternativa que les ayuda a encontrar a alguien ahí afuera que no los considera inactos. También intentemos analizar las percepciones de los estudiantes, qué entienden por justicia o injusticia, qué toleran y qué no, cuáles son los criterios que consideran valios para resolver una determinada situación y cuáles para una diferente, nos permiten claves interpretativas para entrar en la asociación política y juvenil. El estudiante da cuenta de un proceso organizativo que, sin ser de la misma manera en todas las instituciones, integra sus sugerencias y va estableciendo acuerdos acerca del comportamiento de unos y de otros. Por ejemplo, un testimonio muestra una experiencia que está mucho más avanzada en términos de convivencia de lo que lo estaban las primeras experiencias de consejos y acuerdos de convivencia en sus primeras obligaciones, donde, tal como lo han relevado nuestro trabajo, pero también otras, se traslada y en ocasiones aún se trata de una serie de conductas operables por parte de los estudiantes y un listado de sanciones que sólo se aplican a ellos. Es decir que la idea de convivencia se reducía a lo que era esperable o no por parte de los estudiantes, lo que terminaba debilitando profundamente lo lobedoso desde la razón de convivencia y emparentándolo notoriamente con la vieja noción de los reglamentos de disciplina. Perdón, el elemento de disciplina. Y el testimonio dice lo siguiente. Se le pregunta, perdón, el estudiante dice, y hacer unas notas de convivencia entre alumnos y profesores y la idea es que hay uno que vaya a tener ideas y así lo proporcionamos finalmente elaborar entre todos, lo firmemos entre todos y en el transcurso del año eso se cumpla. Se le pregunta, ¿se cumple? Los chicos lo partan. Contestar al estudiante se cumple, pero a veces pasa que no se cumple. Pero la idea también es que nosotros le demos pautas al profesor porque nosotros también tenemos el mismo derecho. Si vos nos pedís que no juguemos por el celular en clase, vos no atiendas un llamado a la media hora de un embasador de clase. Ahí está rompiendo la regla. Cuando vos nos dijiste esta pauta que no deba ofrecerse. Yo siempre digo, para mí tiene que ser igual para los dos. Que porque sea mayor que nosotros, o sea un profesor, no tiene más derecho que nosotros. Eso siempre pasa. Se dice, vos callate, porque yo soy el profesor acá y lo digo. No. O sea, no me puedes. Me tiene que ser tranquilizante, pero no me puedes hacer callar. Porque yo tengo el mismo derecho que vos y porque vos seas más grande a un profesor, no te hace que me vayas a pasar por arriba. Todos tenemos el mismo derecho. Esa reflexión sobre el derecho, sobre la capacidad de reciprocidad, sobre la presencia de la propia opinión y el propio juicio, habla mucho de un crecimiento de la socialización política de sus estudiantes. Como empresa del testimonio, la dificultad es que contar con una paridad en la participación, el tenerlo en cuenta o no al momento de elaborar el acuerdo de convivencia, referenciado por la norma o incluso los límites entre la autoridad y la institucionalidad en el trato, pueden generar situaciones que son vividas muy injustas por parte de los alumnos. Ejercitarse la práctica de discutir, adjudicar y acordar perspectivas colectivas es una de las prácticas más cercanas al ejercicio democrático y a la convivencia en un mundo complejo de situaciones y de distintos roles. Contrariamente, la experiencia de la mentalidad en la imposibilidad de hacer respetados sus convicciones también tiene un efecto formativo de largo plazo en la comprensión y al menos en los efectos desigualadores del poder y de las ventajas para quien lo detente. Entre los años 2005 y 2015 ha existido una búsqueda de que la escuela se parente más con el reconocimiento de derechos, el respeto de los mismos y también una construcción ciudadana que posee códigos vinculados a las nuevas tecnologías y saberes de la cultura global. En relación a la idea de justicia, cuando los y los jóvenes llegan a la escuela secundaria deben afrontar una nueva lógica que se caracteriza por una pluralidad de justicias. En ese marco, la protesta de los jóvenes no debe ser entendida como un gesto contra la autoridad, sino como la demanda de que se incorporen consideraciones personales y la reciprocidad de actitudes. Resulta, sugerente el análisis de la investigadora, para ella que, respecto al sentimiento de la justicia en la escuela, para lo que ella plantea, es preciso tomar conciencia de que el sentido de la justicia se forma en múltiples planos, individual y colectivos superpuestos, donde no se discuten únicamente reglas generales o individuales, aún cuando se enuncian de esas materias. Lo que ella aprende es que durante su tiempo en la escuela, los jóvenes pasan y piensan a la justicia en estrecha relación con las injusticias que vienen experimentadas, lo cual dificulta la conexión entre lo particular y lo colectivo. Los modos en los que se entienda a los estudiantes, los lazos intergeneracionales en los cuales incluyamos, o la forma de extrañamiento, ellos, nosotros, en la que los concibamos a ellos, generan caminos distintos para la potencialidad de las acuerdas y los futuros que abren. Almercados en vínculos de respeto, que no debedezcan ni subestimen el acceso a los saberes que necesitan para estar mejor en el mundo, más plenos, más felices, con acceso a más bienes y posibilidades y provistos de saberes convivenciales sobre la participación y la convivencia, son cruciales. Entonces, en ese vínculo en el que los habilitemos y nos habilitemos, se juega cierta manera de democratización del trabajo y de toda la compañía. Nada más. Gracias. 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 Gracias.